www.feyyaz.com Como se nota que no hace pesa nadie, eh Vaya Me gusta ejercitar en el final del parque Sí, no Sí No vale tocar, eh No vale tocar No podéis mirar pero no vale tocar, eh Que no, que estoy viendo No, 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 no No, no, no No, no, no Quitamos el ¿Puedo ayudar un poco? No, no, no Lo decimos por el autobús El pobrecito ya Sufre vértigo 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 No, no No, no No, no 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 Sí, sí. ¡Ay! Cógelo, cógelo que se cae. Se viene para el truco. Cógelo que se cae. Bueno, esos cuatro. No está mal. No está mal.